A julio de este año, la población privada de libertad en el país era de 220.866 personas, de los cuales 16.464 se ubican en centros federales, es decir, alrededor del 7.4% del total, en tanto que el resto se ubica en penales locales y está sujeto a proceso o cumpliendo sentencia por delitos del fuero común. Esto significa también que el 92.6% de los internos, entre los cuales algunos podrían acceder a los beneficios, están, como dijimos, en el ámbito local. El acuerdo señala que no podrán acceder al beneficio de la preliberación quienes estén procesados por delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada, secuestro, ni otros delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, los cuales en su mayoría son del fuero federal. Por ello, además de las gestiones realizadas en materia federal, estamos fortaleciendo el trabajo coordinado con los gobiernos de los estados a fin de que se realicen los trámites necesarios para hacer efectivo este beneficio, como lo señala el acuerdo. Ya entre ayer y hoy, los gobiernos de los estados nos han hecho llegar ya a su relación. Gobierno de Chiapas y Gobierno de la Ciudad de México ya publicaron sus respectivos acuerdos para iniciar el trámite de preliberación. En el caso de Chiapas, 180. En el caso de la Ciudad de México, 40. Ya están sujetos a este beneficio. Hemos pedido pues al resto de los gobiernos en las entidades que desde el ámbito de sus atribuciones y facultades busquen las rutas legales para las preliberaciones, modificación de las medidas cautelares y libertades, tomando el ejemplo federal. Como resultado de esto, les puedo comentar que con algunos gobiernos estatales ya hemos podido avanzar y al día de mañana se hará efectivo el otorgamiento de beneficios a 682 internos.